Respuestas de la ciencia. ¿Qué son las amenazas, las vulnerabilidades y las contramedidas en informática? En un contexto de seguridad informática se entiende por amenaza a todo elemento o acción que pueda causar daños, ya sea a los usuarios, al hardware o a los datos. La vulnerabilidad se refiere a una debilidad y, por tanto, es cualquier elemento o acción que no se haya protegido contra una posible amenaza. Por otra parte, contramedida es cualquier elemento o acción para evitar una amenaza con el fin de proteger a usuarios, hardware o datos. A modo de ejemplo, si no hay instalado en el ordenador un antivirus, se tiene que el ordenador, tanto el hardware como los datos, es vulnerable a los virus, por lo que si se quiere evitar la amenaza de estos, habrá que tomar la contramedida de instalar un antivirus. Las amenazas informáticas han crecido, en parte por el uso habitual de Internet, pero con las protecciones adecuadas no deberían causar problemas. Emilio Letón, profesor del Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED. Radio 5, todo noticias.